Perú campeón, Perú campeón, es el mismo que brilla y no cantar. Perú campeón, Perú campeón, deja palpitar mi corazón, hay que ir a buscar a una, vendremos a todo lugar, con el Perú de campeonato, en el Beba, Perú de campeonato. Perú, Perú, carajo, que viva el Perú, que viva el Perú, carajo, carajo.